¿Cuál es el día 30? ¿Tú lo quieres? Pues es un detalle bonito, le agradezco que se hayan acordado aquí de nuestros niños. Ahora sí que vale más tarde que nunca, es para darles una sonrisa a los niños, una felicidad para ellos. Espero que los niños ahorita se la pasen bien, ¿verdad?, con su regalito. Con regalarles un rato, una sonrisa, sacarles una sonrisa a los niños, no importando que haya pasado el día 30, yo creo que es esencial. Los niños son el alma de toda casa, el alma de toda familia y que un niño se dé cuenta que si algunas personas no lo tomaron en cuenta, puedas tú, en este caso de mi parte, de la Huerta de la Cruz, darles esta pequeña sonrisa o esta pequeña felicidad en un momento tan corto, pues por qué no dárselo y hacerlo de que el niño se sienta contento y que también es tomado en cuenta. Hay mucho que hacer para la niñez, hay muchos niños que trabajan, hay niños que no van a la escuela, pero eso es un proceso, yo creo que el gobierno está enfocado en ese proceso y nosotros desde la primera refugía lo mínimo que podemos hacer es compartir o darles un poquito de alegría a estos niños en que se ha pasado el día 30. Gracias por ver el video. Gracias.